Hola mis queridos suscriptores sean bienvenidos al segundo especial de Halloween XT En esta ocasión les quiero recomendar unos canales muy buenos El primero y más importante se llama Ganeslocuendo Es un canal de mods de Grand Theft Auto San Andreas Android Submods muy buenos XT por favor suscríbanse a su canal Bueno el siguiente, el siguiente se llama Padden También es un canal muy suculento y sabroso Suscríbanse a su canal, el siguiente se llama MSGT A567 es un canal muy bueno Disfruten su contenido suscribiéndose a su canal XD Se llama CJMOSDFF es un canal muy bueno Se los recomiendo, está genial Bueno suscríbanse a su canal XD También les mando un saludo muy especial a estos canales Ganeslocuendo y Padden CJMOSDFF y MSGT A567 También no se les olvide suscribirse a mi canal XD Y den like que eso me ayuda mucho También comenten que yo responderé sus comentarios Y pidan sus saludos XD También compartan con su familia y amigos Y compartan en sus redes sociales Y no olviden activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo video Sin más que agregar que comience el video Demon Case Power es un relato de terror que Jacobs escribió en 1902 Stephen King se inspiró en él para su novela Cementerio de Animales Varias versiones de este cuento han aparecido en diferentes series televisivas En historias para no dormir, en cuentos de la cripta e incluso en los Simpson Los Uite son una familia inglesa compuesta por el padre, la madre y su hijo Herbert La historia comienza con la visita del sargento Morris, un amigo de juventud del señor Uite Mientras conversan, el militar empieza a recordar varias anécdotas Y entonces menciona la pata de mono disecada que llegó hasta sus manos en la India Les explica que la pata de mono fue hechizada por un fakiri que funciona como un talismán Pues es capaz de conceder tres deseos Él ya pidió sus deseos y no guarda un grato recuerdo del asunto Por lo que desea deshacerse de ella La arroja a la chimenea para evitar que pueda dañar a más gente Pero el señor Uite la rescata y entrega unos billetes a su amigo para formalizar la compra Piden el primer deseo, 200 libras para saldar la hipoteca Parece que la pata de mono se mueve durante unos segundos, pero no ocurre nada más Durante el día siguiente reciben una terrible noticia Mientras trabajaba, su hijo ha quedado atrapado en una de las máquinas de la fábrica y ha fallecido Recibirán como compensación 200 libras La señora Uite queda tan afectada que convence a su marido para que pida un segundo deseo Que su hijo vuelva a la vida En efecto, durante la noche llama a la puerta lo que queda del cuerpo de Herbert Destrozado por la maquinaria Mientras su mujer se dispone a abrir, el señor Uite pide un tercer deseo Cuando la puerta se abre, no queda rastro de su hijo El tercer deseo fue que su hijo no tuviera ningún daño de la maquinaria Y su hijo desapareció Entonces quemaron la pata de mono y esta es broto y así murieron los Wite y Zim Bueno la protagonista de esta historia se llama Elizabeth Comencemos un día cuando tenía unos 16 años y estaba con mi familia terminando de cenar Todos se quedaron en el comedor pero yo quise subir a ver la tele Cuando iba subiendo las escaleras sentí una mano enorme y rasposa Que me jaló del tubillo e hizo que me cayera Grité y todos vinieron Yo estaba llorando como loca Mi papá buscó por todos lados y no había nada Nos subimos al cuarto y de la puerta se veía hacia la calle En la esquina vi una mujer joven con una bata blanca Y con el cabello largo y rizado pero no se le veían los pies Era como si estuviera flotando Pegué un grito de terror no sabía que pasaba pero mi hermana mayor corrió Me abrazo y me dijo que ella también la había visto Me quedé dormida llorando 12 años después sigo subiendo las escaleras de mi casa corriendo y fin Y fin aquí termina el vídeo espero que les haya gustado Suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos También comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos Y compartan en sus redes sociales Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo Nos vemos en un próximo vídeo sin más que agregar adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!